Hola, buen día, soy Luis Carlos Vega del Instituto Tecnológico de Monterrey, estudiante de la carrera de Diseño Industrial y miembro del Grupo Ecológico Ambientalista. Agradecemos mucho a la revista Players por invitarnos en este proyecto en el que se apoya la sustentabilidad y en el que se apoyan instituciones como Ver Contigo y el Grupo Imago. Queremos agradecer a todos los departamentos del Tecnológico de Monterrey que apoyaron este proyecto en pro de la ecología y la lectura y principalmente a Players Verde por su confianza en nosotros.